En Cundinamarca Noticias, con todos los hechos más importantes de Cundinamarca, Colombia y el mundo. En Cundinamarca Noticias, analizamos e interpretamos sin pasiones las noticias. Cundinamarca Noticias, en Cundinamarca Music Online. Dirección General, Luis Agustín González. Cundinamarca Noticias, con todos los hechos más importantes de Cundinamarca. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo vemos las cosas? Maravilloso. Ayer la entrevista con el señor exalcalde Don Luis fue maravillosa la información que nos otorgó de los temas variados que tenía con la campaña el señor Pinto y Oscar. Fue una gran, ya como se le había dicho antes, se tenía una entrevista con alguien maravilloso y ya se dieron cuenta que era Don Luis y Fuentes. Bueno Agustín, acá entre las noticias de Cundinamarca le traigo esta desarticulada la red de abigiato y comercialización ilegal de carne en Bogotá, Fusagasugá, Soacha y Silvania. Se estaba dando gran investigación por parte de la policía porque se estaba dando gran distribución de este tipo de gente en la cual robaba ganado y se dedicaba a vender esta carne por toda esta variedad de municipios en los cuales ya muchos casos se habían tenido presentes. Desde el año 2021 se venían presentando casos y se venían pronunciando gran variedad de gente diciendo sobre la problemática con esta gente y el tipo de carne que estaban vendiendo. Este problema les habría generado rentas ilegales por más de 1200 millones de pesos a esta gente con estos hechos ilegales que estaban llevando a cabo. Vemos que básicamente acá en Colombia la gente está prefiriendo llevar a cabo cosas ilegales que hacer las cosas bien desgraciadamente porque el trabajo hoy en día no es demasiado bueno que digamos ni se consigue muy fácil. Entre otras noticias le tengo estos, esta la cual dice hallazgos, hayan conexiones fraudulentas de acueducto en el centro comercial Sutagao acá en Fusagasugá. Dice la noticia en agosto del 2021 los funcionarios encargados de realizar la lectura de la empresa reportaron la existencia de una manguera no autorizada en las zonas comunes del centro comercial que además no contaba con medidor como es la norma. A fines del mes de enero del 2022 se generó un nuevo reporte del operario donde se evidencia surtimiento de agua a las zonas comunes y habilitadas de personas de uno de los locales para lo cual se realizó visita de verificación, identificación, derivación sin medidores. Pues adicionalmente se encontró una motobomba y un pozo subterráneo que no contaba con las especificaciones técnicas y con un evidente deterioro por lo que se generó orden de trabajo. Vemos como se están llevando varias irregularidades en este caso con la parte de acueducto. Vemos que CERFUSA fue la que se encargó de llevar a cabo este estudio para verificar lo que estaba pasando en el centro comercial Sutagao. Sí, pero es que aquí se debe hacer un rastreo también a los urbanizadores a ver cuáles están cumpliendo con los parámetros de tomar agua de manera legal para sus construcciones, ¿sí? Hasta qué punto las acometidas, cometidas de acueducto realmente sean legales y que se haga esa visita a los diferentes constructores también. Y sería bueno si hiciera una visita a todos los bares y cantinas que funcionan en Fusagasugá. En el caso del Sutagao deben allá escoger local por local y mirar cuáles tienen fraudulentas o cuáles no. De la misma manera en todos los bares y cantinas alrededor de lo largo y ancho de la ciudad de Artín de Colombia mirar cuáles están tomando el agua de manera legal. Esto es una situación que se viene presentando hace muchos, muchos años. Inclusive en un momento determinado los urbanizadores eran quienes toman de manera fraudulenta el agua para gastar la agua potable en sus construcciones. No se estará sucediendo ahorita igual. Y de tal manera pues hay muchas personas que prefieren tomar trago, ir y comprar la paca de cerveza, comprar el litro de agua ardiente pero no preocuparse por pagar los servicios públicos. Entonces eso es un llamado que le hacemos a las personas. Si no tienen con qué pagar, van a la empresa y miren que les refinancien o les financien el pago del recibo. Igualmente eso traería pues que las personas no se vieran incursas en ninguna clase de delitos a nivel de la empresa de servicios públicos por tomar agua de manera fraudulenta. Aquí hay gente también campeona en tomar la servicio de energía de manera fraudulenta. Hay muchos sectores aquí que al parecer toman la energía fraudulenta y no saben que se están incurriendo en un delito y que eso tiene, digamos, sanciones de carácter penal para el ciudadano que se esté robando los servicios públicos, sea de acueducto, luz, de todo. Entonces eso es algo que toca que la gente prevenga y no lo cometan. Igualmente nosotros vemos que los cierres de campaña van a estar el fin de semana. Dijo Luis que el domingo a las 2 de la tarde bajando la plaza de mercado estará Óscar Sánchez y el señor que pinta, el señor Pinto que pinta. Entonces que allá van a estar a partir de las 2 de la tarde bajando la plaza de mercado que van a entregar boletas para controlar, para que se lleve un mejor orden en las personas que asistan a este evento. De la misma manera dicen que el domingo es que cierra el señor Molina o cuándo dijo Wilson. El día sábado en la noche. El día sábado en la noche en la sede estará cerrando el fero Molina la campaña, el U50 del Senado y estará el 104 Andrés Arias que es del partido de la U. También tenemos al 103 de Ricardo Pulido a la Cámara de la lista de Carlos Sánchez que está en el equipo del Partido Liberal voto preferente. Ahí sí tienen que votar por Oscar Sánchez y votar por Ricardo Pulido. Oscar Sánchez es el 101 y Ricardo Pulido el 103, pero son de la misma lista del Partido Liberal para el Congreso de Colombia, o sea la Cámara de Representantes. No como dicen muchos locutores y muchos periodistas que los parlamentarios. Y se les llena la boca diciendo que los parlamentarios cuando en Colombia no tenemos sistema parlamentario. Si el sistema parlamentario lo vemos, el sistema parlamentario se da como en Inglaterra que tienen primer ministro, donde hay primer ministro, si es un sistema parlamentario. En Colombia tenemos congresistas. Y aquí se les llena la boca diciendo, dándoselas de intelectuales que parlamentarios. Y eso lo vemos nosotros inclusive en locutores y periodistas de la talla a nivel nacional donde incurren en esta falta, porque no es lo mismo parlamentario que congresista. ¿Cómo será que ni siquiera se tratan de ilustrar en este sentido? Que en Colombia tenemos un congreso, ¿no? Y Inglaterra tiene parlamentarios, que es... Incluso están las Cámaras de los Olores y las Cámaras de los Comunes. Entonces hay para que los señores tengan en cuenta que una cosa es parlamentaria y otra es congresista. Igualmente, pues nosotros estamos viendo ya cierres de campañas también de los foráneos. También están haciendo campañas de los señores foráneos, haciendo también cierres de campañas, creo que este fin de semana. Y allá la señora Leida le irá a pedir los votos al señor Hernán Garzón y a la señora Jenny Rosso cuando ni te votos aquí en Fusagasugá o en Silvania. De pronto el lance para la alcaldía de Silvania, porque aquí en Fusagasugá si la gente no quiere saber nada de Aleida Gaviria, que dejó votado el Consejo de Fusagasugá creando un limbo jurídico para que se posesionara el concejal que seguía en turno. Entonces la señora ella es muy folclórica, ella cree que no, que eso es mentira, que eso es de risita y pendejadas. Estamos esperando a ver qué candidatos y precandidatos empiezan a perfilarse ya para la alcaldía de Fusagasugá porque ya al señor Rossougá no le quedan sino dos años, no le sabe si sean los dos años completos o qué. Porque aquí uno no puede llegar y decir que tiene dos años. Usted ve que allá en su tatausa, donde fue donde destituyeron al alcalde por la revocatoria, sacaron al alcalde en un pueblo de Cundinamarca y ya está el de Quintero, el de Medellín lo van a sacar ya casi faltando un año, dos años. Entonces eso es la revocatoria, la verdad es que en muchas partes la gente se durmió para adelantar este proceso y además el palo que le ponen en la rueda es la misma registraduría, las mismas acciones de tutela, todo, porque aquí los limbo jurídicos se convierten, aquí hacen limbo jurídicos para enredar los diferentes fallos. Aquí estamos esperando que venga el abogado Gilberto Pedraza, que hace como unos 15, 20 a un mes, para que nos dijo que veníamos para que estudiara la ley de seguridad ciudadana, que él iba a venir a explicar a la gente los alcances y los pros y contras de la ley de seguridad ciudadana. Claro que es mejor los pros, porque aquí hay facilidad de que si la policía actúa, la fiscalía actúa, mucho bandido va a ir preso. Sí, por el solo hecho de cargar una puñaleta, un arma blanca, y es que aquí andan con arma de fuego, ¿sí? Nosotros en Bucaramanga no fue donde fue donde mataron a una niña por robarle un celular. Y la verdad, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que estos bandidos por robar un celular tengan que matar a una persona? Ojalá investiguen y encuentren quiénes, quiénes son los que están incurriendo en esta parte de delitos. Y es que Colombia hace falta que se haga un balance y se haga un censo de los venezolanos, de las personas que son extranjeras, para que los reseñen y los tengan ahí en un banco de datos para hacer qué clase de ciudadanos han llegado a la República de Colombia. Porque es que aquí, como aquí se espernancan, aquí llega cualquier persona de cualquier lado y se les espernancan, ¿no? Y en cambio los colombianos, en el caso de Fusiacos, sabemos que solamente no hacen sino traer empleados de otro lado. El señor Ortúa no sabemos de dónde sacó la gerente del terminal. Es lo que la gente no tiene respuesta, señor Ortúa. ¿De dónde sacó el gerente del terminal? ¿De dónde trajo el señor de movilidad, el señor Tanganofe? ¿De dónde lo trajo? ¿De dónde...? No, aquí vota un güey por usted lo fusa, señor Ortúa. Entonces, ahí no pase que pase como el señor Daza, que es un ciudadano que ya ni siquiera la gente realmente no merece ni darle un voto a ese tipo en el futuro, a ese señor Carlos Daza. Tan pésimo alcalde que fue y puestero en la gobernación de Cundinamarca porque, desgraciadamente, el aterrizadero de los exalcaldes de la gobernación de Cundinamarca. ¿Sí? Allá no tienen más oficio, allá no hay más Cundinamarca. Los que salen de mamar de la alcaldía, allá los van y los apoltronan. Entonces, es una situación que debemos tener en cuenta. ¿Qué más noticias hay? Bueno, Agustín, acá, entre otras noticias, vemos esta trágica noticia en la cual llega y dice a la cárcel por atacar a una mujer con machete en el municipio de Pazca. La investigación fue realizada por la Fiscalía General Seccional de Cundinamarca que judicializó a Adán Sánchez Bogotá como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar. Los hechos investigados se realizan con las graves heridas causadas por parte del procesado a una mujer a quien habría atacado con un machete. El agresor fue capturado por orden judicial en plena vía pública del municipio de Pazca el pasado 4 de febrero. Finalmente, un juez de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del procesado. Vemos que hoy en día el maltrato contra la mujer se sigue dando porque son cosas mínimas. Hay hombres que por cosas mínimas están estallando y se les sale más fácil desquitarse con la esposa o con la pareja sentimental que en vez de estar charlando y hacer las cosas bien porque no hay nada mejor que arreglar las cosas con una charla haciendo así y haciéndolo civilizadamente en vez de tener que llevarlo a los golpes porque vemos desgraciadamente en este caso el señor Adán se desquitó con su pareja sentimental a punta de machete. Eso es hacerle un llamado también a todo hombre que tenga paciencia también y no hay nada mejor que el diálogo para arreglar las cosas con la pareja o con cualquier persona porque vemos que hoy en día por cosas así, por intolerancia se están llevando muchos delitos porque hay gente que se llena de rabia y simplemente prefiere llevar todos los golpes o como vemos hoy en día acá en Colombia prefieren agredirlo con arma blanca, arma de fuego. Es lo que siempre se está llevando acá en Colombia. Entonces dejemos tanta cosa, tanto odio o en este caso no ser así sino llevar las cosas a un diálogo que sería lo mejor. Bueno Agustín, acá entre otros casos tenemos judicializado por quitarle la vida a un amigo de una patada en Girardot. La investigación fue realizada por la Fiscalía General Seccional de Cundinamarca que judicializó a Nicolás Alberto Afanador Preciado imputado por el delito de homicidio. Los hechos punitivos ocurrieron el 29 de enero de 2022 en el barrio Santa Paula de Girardot, Cundinamarca. En Márcola de la Riña el procesado habría dado una patada en seco en el pecho a su víctima lanzándolo desde una altura de 5 metros al canal de aguas residuales del sector de la ciudad. La víctima estuvo varios días en cuidados intensivos en un centro hospitalario en proceso de recuperación por fractura en el cráneo pero a pesar del esfuerzo del personal médico no fue posible salvarle la vida a esta persona. Finalmente manifestaron las autoridades que Afanador Preciado en juicio responderá por el delito imputado el cual lo expone a una pena no inferior a 6 años de cárcel en caso de ser hallado culpable. Desgraciadamente vemos como lo dice acá en el caso que supuestamente eran amigos o sea si en ese caso era un amigo como hubiera sido en el caso de que fueran enemigos. Desgraciadamente como vemos la intolerancia está llevando a tener ese caso de situaciones los cuales o sea solamente por un momento de rabia lleva a hacer cosas como esas en ese caso que dice que era el amigo le dio una patada en seco en el pecho haciendo que cayera en el caño de aguas residuales desgraciadamente la persona de ver en ese caso debió haber pensado mejor las cosas y no se me hace que debería recibir como 6 años de cárcel porque si básicamente hizo lo que hizo es por porque tenía tenía razón tenía abuso de conciencia en el cual sabía y era consciente de que le iba a dar la patada y a donde iba a resultar cayendo el supuesto amigo entonces debería por mi parte yo digo que debería recibir más años de cárcel porque desgraciadamente esa no es la razón de conllevar las cosas ni mucho menos de arreglar las cosas así entre otras noticias Agustín le traigo esta gerente y funcionarios del hospital de la mesa a la cárcel por contratación irregular según la investigación de la Fiscalía General de la Nación el gerente del hospital de la mesa Jairo Reynaldo Benavides Bartes actuó de manera irregular en tres procesos de contratación además de Benavides los investigados fueron el ex asesor y actual almacenista Camilo Hernán Lugo Álvarez y la representante legal de la empresa contratista Sandra Esneda Hernández Ortiz en el cual vemos como se está llevando gran contratación irregular acá por esta parte del hospital de la mesa que desgraciadamente llevó a que estuvieran tuvieran que llegar al camino de llegar a la cárcel por estar haciendo las cosas irregularmente bueno ahí tenemos otra información de Bogotá desde que mujer asesinada en el sur de Bogotá habría denunciado a su expareja por maltrato el caso de Ángela Pilar Ángela del Pilar Cerón ha tomado un nuevo rumbo desde que se conoció que habría recibido una amenaza por interponer una denuncia por violencia intrafamiliar Ángela de 42 años a pesar de que la mujer a pesar de que la mujer había puesto la situación en conocimiento de la fiscalía aparentemente las agresiones que ella sufría no habrían mermado se dice incluso que esta semana sería la impulsación de cargos del hombre señalado por dicho delito entonces por esta misma audiencia Cerón había recibido una llamada semana antes de su muerte en donde le habrían hecho una sentencia que se cumplió a cabalidad usted no va a llegar viva a esa audiencia le dijeron en la llamada según indicaron cercanos a la víctima hasta ahora las autoridades no han confirmado que haya sido el motivo del crimen pero si sería una de las hipótesis que ha tomado fuerza pues la mujer no tenía antecedentes penales o problemas personales con sus vecinos por el contrario en su comunidad la recuerdan como una mujer trabajadora entonces ahí estamos nosotros hasta que punto llega la violencia llega por ejemplo en el caso de que una persona llegue a quitarle la vida a otra porque va y reclama sus derechos y ese problema es gravísimo entonces otra cosa que le quiero dejar también a la gente en claro es ahorita que en las elecciones presidenciales miremos a ver cómo votamos en blanco para presidente si está el señor Petro porque es que el señor Petro se adueñó del movimiento del pacto histórico pacto sí llame pacto histórico en donde hay otra cantidad de candidatos que no pueden estar arrumados y hay muchos mejores candidatos que el señor Petro entonces ojalá la gente en la consulta votará por otro mejor que Petro en la lista del pacto histórico para evitar que este sujeto llegue y se crea el dueño del electorado en Colombia o en su efecto invitamos a la gente pues que en un momento determinado pues votar en blanco y aquí hay una anotación porque es que la gente es buena para muchas cosas y otras para otras no les vamos a aclarar que es el voto en blanco para refrescar la memoria el voto en blanco según la sentencia C-490-2011 de la corte constitucional se define como una expresión política de disentimiento abstención o inconformidad con efectos políticos según la ley en caso de que el voto en blanco sea ganador no por mayoría simple sino absoluta es decir 50 más 1 las elecciones deberían repetirse pero los candidatos no pueden ser los mismos entonces aprovechemos esta coyuntura que es una opinión personal y el voto en blanco para presidente que es el que impera por encima del señor Petro que se cree el dueño del pacto histórico y de la electorada en Colombia pues de pronto comentamos la estupidez de pronto de nosotros estar votando porque no sabemos pero si votar el voto en blanco para presidencia de la república para lograr la mitad más uno para que vuelvan a haber elecciones presidenciales y no depresente ninguna de estas bellezas que hay entonces se oxigene la cuestión electoral en Colombia porque aquí tenemos un problema gravísimo como se ha tenido dos tipos manipulando el electorado en Colombia que es el señor Petro y el señor Uribe han polarizado el país el señor Petro por un lado y el señor Uribe por el otro ni el señor Uribe defiende el país de nada porque igualmente han estado en el gobierno cantidad de cosas cuando el señor tuvo la seguridad democrática la gente le metieron los dedos a la boca que había allí traído que porque había habido paz que había no que pura paz y el señor nunca desmovilizó ninguna guerrilla ni siquiera los exterminó los señores paramilitares resultaron extraditados desde allá de Estados Unidos que están hablando desde allá es que están empezando a hablar porque aquí no no estuvieron para que hablaran acá los extraditaron ligero y en el caso de la guerrilla el señor Uribe nunca desmovilizó ni atacó ni exterminó la guerrilla entonces el cuento de la seguridad democrática fue un cuento ventejuriero que le metieron a la gente y nosotros estamos en manos de dos ciudadanos que han sido nefastos para Colombia que el señor Gustavo Petro y el señor Álvaro Uribe ojalá la gente entienda eso que no podemos seguir más polarizados por culpa de estos dos individuos es que eso vemos desgraciadamente porque aunque ya gran mayoría ha abierto los ojos porque vemos que hay municipios en los que llega Uribe y relativamente buscan es sacarlos porque ya la gente abrió los ojos y se dio cuenta de las malas cosas que ha llegado a hacer el señor Uribe a raíz de todos estos años y la gran variedad de investigación que tiene porque o sea él se sale de esas investigaciones nomás por el factor dinero porque hace que alguien alguien que alguien cambie las cosas o diga las cosas que no son relativamente a lo que lo ha salvado es el factor dinero porque relativamente gana gran cantidad de millones nomás por estar jodiendo al país que es lo que desgraciadamente pasa acá en Colombia que o sea joden al país y ganan millones es lo que está pasando acá en Colombia tanto hay ladrones de calle como los ladrones de cuello blanco es lo que pasa vamos a escuchar aquí es muy verídico lo que dice Juan aquí vamos a escuchar brevemente nuestros colaboradores de la voz de América que nos están enviando un reporte de Estados Unidos este es un avance informativo de la voz de América desde Washington les informa Henry Llanos el presidente de la cámara baja rusa fue recibido el jueves por el parlamento de una nación del triángulo norte nos informa Donaldo Hernández Nicaragua es el único país de Centroamérica en respaldar las acciones militares de Rusia en Ucrania el propio presidente Daniel Ortega expresó que Ucrania Estados Unidos y Europa son los responsables del conflicto están utilizando Ucrania para provocar a Rusia y eso explica por qué Rusia está actuando en la forma que lo está haciendo simplemente se está defendiendo el incondicional respaldo de Nicaragua bien recibido por Rusia Donaldo Hernández Voz de América la ofensiva de Rusia sobre Ucrania llegó hoy viernes a las inmediaciones de la capital luego de lanzar ataques aéreos sobre ciudades y bases militares y de entrar al país desde tres blancos en una invasión que podría reescribir el orden de la seguridad mundial tras la guerra fría el sonido de las explosiones sacudió Kiev antes del amanecer y más tarde se escucharon disparos cerca del barrio gubernamental mientras líderes occidentales convocaban a una reunión de urgencia y el presidente de Ucrania pedía ayuda internacional para frenar los ataques a continuación un mensaje de servicio público de la voz de América durante la cuarentena voluntaria de catorce días para evitar la propagación del COVID-19 no salga de casa no comparta su habitación con otras personas lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves en medio de la tensión por el conflicto entre Rusia y Ucrania expertos analizan el impacto económico que podría tener en Bolivia nos informa Fabiola Chambi la ofensión militar rusa en Ucrania concentra la atención mundial y desde Bolivia se percibe con mucha atención en el ámbito económico considerando la cercanía del gobierno del presidente Luis Arce con Vladimir Putin el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Rolando Kemp dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania influirá en el precio internacional del gas vamos a tener un mejor precio del gas porque ya ha subido el petróleo más de 100 dólares esto favorece las exportaciones lamentablemente parte de los ingresos del gas tenemos que subvencionar el diésel y la gasolina Fabiola Chambi Voz de América Bolivia un fuerte terremoto sacudió hoy viernes la costa de la isla indonesia de Sumatra sembrando el pánico entre la población de algunas zonas de la isla pero sin que se reportaran heridos ni daños graves hasta el momento el servicio geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto tuvo una magnitud de 6,2 y se produjo a unos 66 kilómetros al noroeste de Butingui una ciudad montañosa en la provincia de Sumatra occidental se registró unos 12 kilómetros por debajo de la superficie terrestre este fue un avance informativo de la Voz de América Escúchenos a través de www.cundinamarcamuseonline.com la mejor radio en las redes sociales estamos en Cundinamarca noticias emitiendo desde Fusagasuga República de Colombia para todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional también estamos bien pendientes de la cuestión de que ahora la gente tiene que ya le están diciendo que ande sin tapabocas en campos abiertos la verdad nosotros vemos que la situación no es tan fácil que la cuestión del cuidado del bioseguridad no se presta ni en cafeterías ni en sitios cerrados tampoco allí llega todo el mundo muchas veces sin tapabocas y lo atienden porque uno de los graves problemas es que quieren vigilar los bares y cantinas de Fusagasuga allí se ve que a ellos les importa vender la cerveza y vender el aguardiente pero no les interesa la bioseguridad de los ciudadanos ¿quién vigila esto? aquí tenemos una secretaría de salud apoltronada una funcionaria apoltronada ya dos años y no sabemos el señor cómo es que el consejo le está pidiendo a la señora cuenta de las acciones que está haciendo con la oficina de saneamiento ambiental ahí hay una ingeniera de alimentos que no sabemos cuál es la función si es que no únicamente esperar que le consignen el sueldo no vemos nosotros ninguna actividad sobre la cuestión del manejo y la manipulación de alimentos de quienes venden alimentos ambulatorios empanadas borojo una cantidad de cosas que venden en la calle y no sabemos nosotros hasta qué punto la manipulación que le están dando a estos alimentos y no vemos allí hay una funcionaria una ingeniera de alimentos al parecer apoltronada en la secretaría de salud donde las ponen a ganarse en un sueldo y no se les ve ningún comienzo porque yo no he visto ningún operativo va a tocar ubicar mandarle un derecho de petición a esta funcionaria que nos pase una relación de todas las operativos que han hecho en el control de alimentos porque no hay nada y de la misma manera hacerle un llamado a la secretaría de gobierno para ver cómo nos colocan personas de civil en la madrugada por el lado de la iglesia por el lado de la calle tercera carrera sexta la calle quinta donde en la madrugada aquí es un problema los viciosos aquí es un problema toda esta gente de la calle haciendo escándalos porque como la policía ellos toca irnos a cuidar abajo a la madrugada nos va a tocar irnos a la policía y nosotros los ciudadanos y a cuidar a la policía al búnker que les dejó el señor Daza al lado del terminal porque aquí no se ve un policía a la madrugada pero es que aquí se requieren parámetros de inteligencia donde se haga un seguimiento al delincuente mientras no se haga estrategias de inteligencia no va a haber nada porque el delincuente ve un policía o una moto haciendo volarte porque de por sí que son bien escandalosos en esas motos pues los delincuentes se esconden y cuando pasen vuelven y salen a delinquir en cambio habiendo inteligencia por parte de la fiscalía de la SIN si hay posibilidades de que se capturen los vendedores de vicio aquí toca es mirar a ver cómo van a hacer para ubicar a los grandes traficantes de droga que traen aquí a Pusagasugá y porque si hay si hay oyas es porque hay quien trafique la droga en la metafusa y si hay oyas si hay jíbaros es porque hay oyas y si hay viciosos porque esos sí viciosos es lo que hay en Pusagasugá es porque hay expendedores de droga no hay ningún control sobre algunas barberías si no todas no todas pero si hay algunas barberías que son poco de drogadictos y la verdad esto se ha venido a presentar un problema porque cada día cada día muchacho que llega al parecer muchacho que pues coge el vicio porque así los jóvenes para llegar y coger las mañas no hay que decirles aprendalas si ya llegan es con la idea de que lo que van a hacer entonces si pedimos al secretario de gobierno un poco de atención lo mismo este sujeto que estaba haciéndose aquí en la esquina del parque con el bochinche que invadió las escalinatas del atrio y la carrera sexta que es vía peatonal según tengo entendido el señor no quiere no quiere entender que no se puede seguir haciendo ahí entonces hacemos un llamado a las autoridades para que a la brava miren a ver como van a hacer que el señor cumpla la ley es que la ley no es la ley es obligatoria abstracta permanente e impersonal aquí no es que la ley es que porque el señor es el del tango y viene a dárselas de que es el dueño de las vías no sé quién estará asesorando a ese tipo Alfonso donde le deberían decirle no mano usted no puede seguir invadiendo la vida porque igualmente usted está incurriendo en una falta y más si él trata de hacer movilizaciones subordinando a la gente contra la administración contra un orden jurídico está incurriendo prácticamente en un delito de carácter penal que realmente que realmente le va a traer consecuencias y él está incurriendo y él está incurriendo en un momento determinado si llega a movilizar de comentarios que hay en contra de la administración de las determinaciones ubicas la gente él está incurriendo una falta de carácter penal eso es un espacio es una vía peatonal no es ningún teatro no es nada inclusive ese programa que él está haciendo lo debe es adelantar la oficina de cultura no él donde pues lógico que él no se cree y para la concha acústica al parecer porque como allá no puede mandar el sombrero recogiendo monedas si y según dice contaba Wilson pensamiento acá el señor tiene una pensión y fuera de eso recauda recursos entonces hay que mirar como prima que aquí no prima el interés particular sobre el general el señor está lucrándose con eso y también mirar a ver bienestar familiar que venga y mire a ver cómo es que el señor está utilizando los menores ahí quiénes les ha dado permisos si los papás han autorizado que los pelados participen ahí si entonces es una situación llamada que le hacemos al secretario de gobierno para que ponga la ley es obligatoria abstracta impersonal y permanente aquí no es que la ley es porque el señor se llama don el señor del tango y el señor que viene a darse acá de dueño de lo espacio público no es que él tiene que someterse a la ley porque la ley es una sola para todos y es obligatoria entonces si le hacemos un llamado al secretario de gobierno para al señor colorado que no se ponga colorado y no se deje poner colorado y le ponga acciones al problema de la inclusive deben abrir también mirar a ver qué van a hacer con la plaza mayor a ver cómo sacan nuevos carros que alquilan ahí porque eso se volvió una guacherna al parque la plaza mayor de Fusagasugá con venta de ropa mirar a ver cómo el señor mirar a ver cómo dejan que eso no se convierta en un mercado persa reubicar a los señores que venden helados esto aquí no porque tengan asociaciones dan derecho a violar la ley o a crecer dueño del espacio público las asociaciones son para garantizar unos derechos pero no para que se crean dueños del espacio público porque acá precisamente los que más deben cumplir la ley son de las asociaciones y se debe hacer una purga en la plaza mayor de Fusagasugá para erradicar tanto a un vendedor o que el plaza mayor sea Fusagasugá de recreación de niños y de adultos mayores ojalá el señor Hortúa que no sé dónde tienen la oficina de cultura señor Hortúa hagan tertulias y retretas allí en el parque pero como la banda municipal una vez que hubo una administración mamerta acabaron la banda municipal que se requiere pero si pueden invitar creo que aquí hay una sinfónica creo que aquí hay una sinfónica municipal si hay se invite la sinfónica que los domingos vayan y toquen en el parque como en un tiempo tocaba la banda municipal esas son cosas que a uno le ocurren y que uno recuerda de Fusagasugá porque día tras día el desgreño administrativo es un problema gravísimo únicamente no hacen sino pedirle facultades al consejo para sacar créditos pero no sabemos que están invirtiendo las platas es bueno que el consejo los que no están dentro de la coalición porque los que están de la coalición agachan la cabeza los que no están investiguen en qué está invirtiendo los recursos la administración de Fusagasugá y no sabemos ni siquiera quién es el señor de infraestructura de dónde lo sacó de dónde lo trajo la verdad el descontento generalizado en Fusagasugá es muy berraco yo digo y algo de lo que estoy seguro que aquí se hubiera adelantado la revocatoria el señor ya estaba fuera igualmente yo no tengo ninguna malversación en contra del alcalde Jair Hortúa porque lo aprecio y aquí se le dicen las cosas como son póngase pilas hermano porque el pueblo está llevado del que sabemos y si no se pone pilas estamos graves hoy tenemos un secretario de gobierno que realmente lo veo con gran como con gran ímpetu de trabajo de hacer las cosas bien porque es que lo anterior era muy arrogante y con la arrogancia no se hace absolutamente nada pero sería bueno que el señor Hortúa salga a los medios de comunicación y le diga a la gente de dónde sacó el señor gerente del terminal de dónde sacó el señor que está en el terminal de transporte dónde lo trajo quién es que lo identifique que el señor Tanganofe que de dónde lo trajo quién es el señor Tanganofe el de movilidad quién es el señor de la oficina de infraestructura de dónde lo trajo quién es socialicen las hojas de vida de estos ciudadanos señor Hortúa porque la gente lo eligió a usted fue como para administrar a Fusagasugá y fue una confianza que le dio el elector en las urnas no llegó allá por gracia obra del Espíritu Santo porque los alcaldes deben entender que ellos y los gobernadores y los concejales que ellos no han llegado allí por obra y gracia al Espíritu Santo sino por el voto popular y la voz del pueblo la voz de Dios no esperen que el pueblo se les rebote y tengan que después pedir auxilio eso es un llamado tanto para la administración como para el consejo de Fusagasugá como para los ediles los ediles que no trabajan aquí vemos pocos ediles que realmente hacen una labor no sabemos quién está investigando la labor de los ediles de Fusagasugá entonces miremos qué están haciendo las juntas de acción comunal frente en exigir respuesta en la administración ninguno solamente vemos los bebedores bebiendo tinto aquí en la esquina de la carrera sexta con la avenida de las palmas es lo que desgraciadamente pasa acá en Fusagasugá es mucha la incompetencia de todo mundo porque no se ve gran variedad en esos casos vi una incompetencia de la policía uno que los ve siempre en esas motos grandotas paseando que se supone que son de alto cilindraje y desgraciadamente estaban correteando unos manes en moto y la moto les llevaba ventaja y no los pudieron capturar allá en el barrio Santanita iba correteando la policía y los heladores y ninguno los pudo alcanzar y se supone que la policía han tremenda moto como no los va a alcanzar es lo que vemos desgraciadamente o sea una moto esa seguro la alcanzaba rápido pero la incompetencia no querer llevarlos a cabo bueno vemos acá entre otras noticias vemos que abren inscripciones en escuelas de formación deportiva y DERF acá en el municipio de Fusacasugá actualmente como afirma el director Cortés ya se encuentran disponibles 16 escuelas de formación deportiva donde se incluyen deportes individuales grupales y nuevas tendencias así mismo esta oferta gratuita abierta para los niños de 5 años hasta adolescentes de 17 años actualmente la administración municipal como iniciativa de realizar una desconcentración en los centros deportivos llegados a juntas de acción comunal y polideportivos es importante resaltar que se está implementando el tenis de mesa en el sector de la aguadita tenis de campo en el barrio obrero y los ciclo y los ciclopaseos que se han venido realizando desde algunas de las vías del municipio en compañía de la gente es bueno que estén que estén de vuelta estas estas como se dice estas escuelas de formación deportivas porque esto ayuda a gran variedad de jóvenes a que a que estén distraídos a que no se la pasen tanto en la calle y que básicamente les dé un mejor camino porque básicamente vemos hace unos años veíamos la escuela de líder de micro o de fútbol y desgraciadamente eran un poco de ñeros que relativamente solamente iban para mamar gallo y nada más iban cuando se les daba la gana y cuando no no entonces el líder estaba desgraciadamente mal en este caso porque solamente estaba manteniendo un poco de vagos que iban no iban y les daba como igual es bueno que lleven esto a cabo otra vez pero que sea gente que le meta ganas que tenga con seriedad para llevar a cabo este caso bueno entre otras noticias le vengo diciendo de un de un habitante de acá de Cusagasugá el cual está llevando está llevando a cabo la formación de jóvenes a nivel deportivo y a nivel de micro bueno bueno tenemos acá un invitado para una entrevista al doctor doctor Hugo Armando Rico Gutiérrez como me le va buenos días bienvenido a Cundinamarca noticias muy buenos días amigos de Cundinamarca noticias como están ustedes y de su audiencia doctor Hugo Armando ¿qué número le tocó a usted para candidato al Senado de la República por el Partido Liberal? lo que importa ahorita por la aspiración al Senado por el Partido Liberal es de que estoy siendo avalado con L69 su número es L69 que bien ¿cómo va su correría a lo largo y ancha del país doctor Hugo Armando para su candidatura al Senado de la República? bueno nosotros hemos venido haciendo un trabajo por el país por las principales capitales del departamento y por las ciudades intermedias y especialmente de la zona andina he trabajado lo que son los departamentos de Tolima Huila Cundinamarca Boyacá Meta y Cazanare me contaron que tuvo una reunión en el Club Fusacatán muy nutrida muy buena asistencia en días pasados si he estado en varias reuniones acá en la localidad de Fusacatán en la ciudad de Fusacatán y he tenido unas reuniones con mucha aceptación hice la proclamación final allí en el Club Fusacatán el viernes a las 5 el viernes pasado a las 5 de la tarde bueno pero ahí hemos visto como que mucho movimiento muy favorable en torno a su nombre como L69 candidato por el Partido Liberal al Senado de la República entonces pues no solo nos resta que usted invite la gente a marcar su número abogado correcto correcto amigo la idea nuestra es ser la representación de Fusacatán y de la provincia del Sumapaz y del departamento de Cundinamarca al Senado de la República estoy invitando a la gente para que el próximo 13 de marzo nos acompañe marcando L69 L69 no se les olvide ese número en el tarjetón que es muy interesante las personas donde pueden acudir donde queda su sede de su oficina para que la gente vaya reclamen publicidad y lo visiten y dialoguen con usted yo estoy ubicado acá en la calle octava número 653 oficina 208 en el edificio Santander en todo el centro de Fusacatán antiguo edificio de las palmas de las palmas si edificio de las palmas más que todo se conoce en Fusacatán de las palmas donde normalmente estamos los abogados aquí con mucho gusto tendré el placer de atenderlo a todos ustedes bueno Gautoguro Armando les damos mucha suerte L69 partido liberal al Senado La Réplica un Fusacat su dueño que quiere representar los ciudadanos de esta parte de la región de Cundinamarca muy buenos días doctor muchas gracias a usted muy amable aquí siempre para servirle muchas gracias entonces era Gautoguro candidato del L69 del Partido Liberal quien expira al Senado La Réplica de Fusacat su dueño L69 Partido Liberal Senado La Réplica Hugo Armando Rico Gutiérrez abogado bueno le vengo y le sigo contando esta historia maravillosa que a mi me gusta que es un señor del bien común que está llevando y está incentivando jóvenes a entrenar fútbol es un señor que es cristiano viene desde Brasil hizo un intercambio acá con las iglesias de Fusacat y es un señor que viene llevando esta labor desde hace tiempo hace unos años gracias a Dios él él fue alguien que que aportó mucho a nivel educativo y en mi formación como persona él empezó con este proyecto hace años y gracias a a él fue que aprendí varias normas a cómo tratar la gente a ser alguien más pulcro porque es una maravillosa persona desgraciadamente se tuvo que volver a Brasil pero hoy en día vemos que volvió a ser la misma labor incentivar a los jóvenes a que entrenen duro y que aprendan a ser mejores personas es la labor que está llevando a cabo este señor Jairo es que se llama está llevando a cabo en polideportivos y en canchas abiertas llamando a los jóvenes para que se se entreguen a este tipo de de entreno y que aprendan y así mismo dándole la palabra de él para así mismo enseñarlos a ser mejor persona entonces es una gran y maravillosa la obra que está llevando este hombre y que Dios lo bendiga y que siga llevando este siga llevando esta gran obra que a muchos jóvenes les está gustando porque básicamente él me ha pedido colaboración para que le diga a varios jóvenes y vemos que les está gustando demasiado entonces es algo bueno y que le puede estar ayudando a los jóvenes de varios barrios porque no solamente anda a raíz del del barrio Balmoral o al frente del éxito sino se está llevando por Santanita Pekín lo está llevando por gran variedad los Robles gran variedad de barrios él está andando para incentivar a los jóvenes a que entrenen con él y así mismo darles esta forma y enseñanza de ser mejores personas bueno Agustín tenemos un invitado ¿quién es? Tenemos a la abogada Mireya Ramírez quien es candidata a la Cámara de Representantes de la Cámara Muy buenos días abogada Mireya Ramírez Muy buenos días muchísimas gracias por esta invitación tan especial don Agustín Ayer estuvimos hablando de usted acá buscando diciendo que era candidata a la Cámara porque aparte de todo es una fusagasugueña levantaba pulso en Fusagasuga hija un Celestino Ramírez una persona muy conocida en Fusagasuga y la verdad queríamos pues entrevistarla ayer hablamos de usted de su campaña ¿por qué movimiento va para la Cámara por Cundinamarca? Gracias Agustín la coalición Centro Esperanza que estuvo conformada por dignidad del partido de Jorge Rodrigo Colombia Renaciente que son las minorías técnicas y Verde Oxígeno el partido que había hecho alianza con Compromiso Ciudadano para avalar a las personas de Compromiso Ciudadanos yo soy compromisaria estoy de la línea de Cello Pajardo y venimos construyendo esta nueva forma de hacer política Agustín en donde prevalece el interés general en donde no buscamos beneficios para las personas ni tratando de favores sino que pensamos en el país y en las grandes apuestas y en los grandes retos que exige hoy por hoy nuestra nación preocupados por la seguridad alimentaria por cómo vamos a generar riqueza y oportunidades a partir de lo que tenemos y lo que somos en el territorio con la apuesta que ustedes me han visto en estos últimos diez años hablar de la asociatividad de cómo podemos exportar nuestros productos como lo están haciendo los frijoleros a partir de un proceso de asociatividad que iniciamos aquí en Sumapaz y tenemos todo para construir una gran nación necesitamos sabiduría fortalecer la academia la ciencia la investigación las capacidades de las personas y pensar en el colectivo ya no más el gobierno y las puestos para beneficiarse los que llegan al poder a costa del hambre de la pobreza de la miseria como dice el tema de la corrupción muchas gracias si de todas maneras díganos qué número le tocó usted va por el voto preferente o lista cerrada vamos con voto preferente el número 105 de Centro Esperanza Cámara de Representantes aquí en el tarjetón van a encontrar todos los partidos en la columna de la izquierda el cuarto grupo de arriba hacia abajo está Centro Esperanza color morado letra blanca aparecemos solos solo Centro Esperanza con el 105 en el tarjetón hay otras listas por el Partido Verde que no estamos trabajando unidos con el Partido Verde aquí en Cundinamarca estamos trabajando solamente Centro Esperanza con Dignidad Oxígena Verde y Colombia Reganción es bueno que la gente de Fusagasugá y Cundinamarca eche una mereita para no lo ven miren que está Mireia Ramírez por el Centro Esperanza candidata a la Cámara merece una oportunidad porque Mireia es una persona que le ha entregado su trabajo y ha vivido siempre en Fusagasugá no llegó hoy aquí mañana y está aquí no ha estado permanente entonces le deseamos mucha suerte abogada en su campaña a la Cámara de representantes por Cundinamarca gracias gracias necesitamos romper el ciclo de los mismos de siempre el intercambio de favores la compra de votos y de conciencias la corrupción y la pobreza necesitamos que más mujeres lleguen a la política para que haya más democracia el sentido de dolor por lo que pasa con nuestros niños con lo que pasa con las desigualdades sociales la necesidad de generar oportunidades para todos un mejor futuro tiene que ver con una política de hecho también con las mujeres desde el Congreso de la República le apostaremos a crear instrumentos de gobernanza del territorio como las agencias de desarrollo local las regiones de gestión y calificación con unas visiones a largo plazo que permiten articular la riqueza que tenemos en talentos en capacidades en el potencial que tienen las universidades los centros tecnológicos los colegios las personas unidas podemos hacer muchísimas cosas en nuestros territorios desde la mano de la banca de la empresa de la producción de la tierra de nuestra cultura de nuestros paisajes de nuestra historia generar riqueza a eso le apostamos en los temas de gestión de desarrollo local a buscar una justicia social una verdadera justicia social acompañada de más justicia en la justicia fortalecer la justicia que es la misma en que nosotros estamos protegidos por el Estado que se genere esta justicia va a haber paz la paz tiene que ser el resultado de la justicia social de la justicia económica y de más justicia en la justicia y también Agustín es importante que nos miremos hacia adentro como colombianos y nos construyamos una nueva agenda ética en donde tenemos la mentalidad de pobreza y pensemos que somos ricos y que podemos realmente ser mejores en lo que nos propongamos ser podemos pensar que Colombia puede ser un destino agroecoturístico un destino multicultural que podemos ofrecerle al mundo la calidez de nuestra gente la belleza de nuestros territorios de nuestro clima de nuestro ambiente del oxígeno y generar mejores condiciones de vida podemos pensarnos como una gran nación donde ya dejamos atrás las diferentes formas de violencia las diferentes formas de conflicto y nos unimos todos en cómo vamos a construir este mejor futuro y esta mejor calidad de vida para todos eso quiere el pueblo colombiano y necesita que personas que tienen su mismo sentir sean su voz en el Congreso de la República les invito a todos a acompañarme este 13 de marzo con el 105 de la Centro Esperanza a la Cámara de Representantes así vamos a transformar esto que no nos gusta del Congreso Doctora Mireya mucha suerte y aquí estaremos recalcándole a la gente su número de Centro Esperanza para que Cámara por Cundinamarca un feliz día y muchas bendiciones Muchísimas gracias toda la información en www.mireyarramírez.com un abrazo grande señora Agustín a toda la mesa de trabajo a todas las personas que nos escuchan a este medio de comunicación tan importante yo les bendiga muchas gracias La doctora Mireya Ramírez candidata a la Cámara de Representantes por Cundinamarca Centro Esperanza número 105 ¿qué dije? 105 bueno igualmente ahí la encuentran para que ustedes la respalden ella es una persona fusacasugueña pues realmente merece una oportunidad porque es una mujer inquieta de carácter una persona muy de carácter Mireya Ramírez es una persona parada en la raya y de pronto a muchos no les gusta esa situación cuando las personas son paradas en la raya ella es de carácter es una persona realmente excelente ciudadana nadie tiene que ir a señalar absolutamente de nada porque igual esta es como candidata a la Cámara una fusacasugueña Mireya Ramírez del Movimiento Centro Esperanza número número 105 bueno así mismo nosotros acá le damos cabida a los candidatos porque es que realmente nosotros a veces uno no puede ser egoísta de pronto un momento lo cogen a uno de malas pulgas una ocasión pasada en la cafetería llegó un niño joven ahí a entregarme una publicidad de la campaña yo la verdad no me da cuenta que era Mireya yo sin embargo le dije no 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 a mí no me entregue esas pendejas hermanos quítese acá le dije ay pero esto es mi derecho le dije por favor señores se retira es tan amable yo estaba de malas pulgas hablando con unos amigos ahí no me di cuenta que era la campaña de Mireya porque es que como llega gente y repartir publicidad igual yo estoy muy apenado con el joven porque estas cosas no se hacen yo le he atendido le he recibido la publicidad listo yo quiero es que la gente en un momento guardemos la tolerancia porque a veces nosotros somos intolerantes frente a muchas personas que llegan de manera muy respetuosa tengan un panfleto o entregan un folleto perdón un folleto una publicidad política y nosotros muchas veces le hacemos mal la cara es bueno recibirla con todo el respeto porque igualmente con respeto nos la van a entregar y yo os invito a la gente pues que tengan en cuenta que está Mireya Ramírez del Centro Esperanza de Fusagasuga una mujer de carácter Mireya es de carácter es parada en la raya entonces para que las personas que en un momento determinado quieran apoyarla 105 Centro Esperanza Cámara por Cundinamarca y también tendremos nosotros Alfredo Molina Triana quien ahora le dio por jugar al fútbol y reunirse con los taxistas ojalá cuando estén en el Congreso hagan lo mismo se acuerden que así como ellos dicen que ellos son que ellos son los nuestros que son los de acá que son los nuestros se acuerden se acuerden allá cuando estén en el poder que nosotros somos de ellos porque es que cuando estuvo el señor Andrés Arias también en la gobernación se les olvida que nosotros somos de ellos que pertenecemos a esa familia pero igualmente Andrés Arias creo que es uno de los hombres más sencillos y más amigables y respetuosos se puede tener uno en el ámbito de la clase política en el caso de la U en el caso del 104 Andrés Arias a la Cámara se ha dado la pela Andresito se ha dado la pela por el largo ancho del departamento para llegar a ser un congresista que realmente de pronto si realmente pues traiga buenas esperanzas para el departamento en el caso de Fusacasugá a ver cómo le generan empleo y le abren gran oportunidad a los jóvenes que no las tienen en estas administraciones que no hacen sino traer foráneo a ocupar los cargos y se apoyen buenos candidatos a la alcaldía personas con carácter personas que realmente erradiquen la corrupción no llegar y cerrar la corrupción en torno o sea pasa como cuando una persona que barría con la escoba la corrupción si pero la barrera para abría la puerta pero la barrera para abajo el tapete de la casa no sacaba la basura y no la metía antes la corrupción con la escoba y también tenemos a pues Alfredo Molina es este 150 van a cerrar campaña el fin de semana Andrés Arias les deseamos mucha suerte el señor Beto Cardona de la misma manera está Ricardo Pulido el 103 candidato a la Cámara por el Partido Liberal Ricardo Pulido es allí ciudadano del municipio de Silvania fue candidato a la alcaldía del municipio de Silvania la verdad no hemos podido volver a hablar con él porque hay que entender que ellos tienen que volverse en 50 en un momentico yo me detecté la vez pasada unas reuniones de Ricardo realmente yo creo que se habían terminado casi a medianoche y uno debe entender el desgaste que tienen pero ahí somos amigos y ahí estamos con ellos de igual manera también está el candidato que apoya también de frente en el profesor Luis y Fuentes Oscar Sánchez que está cerrando el domingo a las 2 de la tarde bajando la plaza de Mercado en ese lote del puente Sabaneta y va a estar cerrando la campaña va a venir el señor que pinta pinta al Senado entonces estamos mirando a ver qué más que otro candidato nos falta por mencionar acá hay una cantidad y otros los foráneos que vienen a recoger votos los paracaidistas los paracaidistas que mañana la señora Leida Gaviria les pida puesto porque eso es lo que estarán buscando de pronto ser puesteros porque aquí vemos nuestra cantidad de puesteros trayendo la clase política familiar a reuniones para sostener la teta ellos y los demás que coman de lo que sabemos porque acá ellos llegan allá es a ocupar asesorías en el Congreso son puesteros haciendo al parecer reuniones a los políticos que ellos respaldan y que les respaldan ahí el puesto pero que la gente no se deje utilizar no más clan familiar de los tamayos mire el señor en la asamblea poltronado como no se hubieran cundinamarqueses la señora del senado mañana le da la gana ponen concejal de Bogotá y así van clanes familiares en el poder el señor el señor este Buenaventura León postulando a la mujer a la cámara porque el señor no va el señor que le dice en el pájaro colocando el hijo candidato a la cámara porque ella no va no, no que apoyemos estos clanes familiares no apoyemos más las roscas políticas en cundinamarca en cabeza el señor Jorge Rey si cogió de teta el departamento del señor Jorge Rey y resulta que el volteo de tierras en cundinamarca que se denunció aquí salen a denunciar y hablar contra la corrupción los señores de los medios de comunicación a nivel nacional yo no escucho a Vicky Dávila a Gustavo Gómez a nadie de RCN a nadie de los que denuncian la corrupción que pasó con el volteo de tierra en cundinamarca en cabeza el señor Nicolás García y el señor Jorge Rey supuestamente y al parecer involucrados en esto entonces la gente debe cero votos yo digo es a la gente libre de votar y elegir y elegir a quien le la gana pero no apoyemos estas roscas políticas del señor Jorge Rey porque los paganos vamos a ser nosotros hacia el futuro entonces es un llamado que hacemos nosotros no a los clanes familiares no a los gamonalismos en cundinamarca no no enfrasquemos el problema de cundinamarca como de la costa por ahí de la guajira donde los clanes familiares se adueñaron en las gobernaciones y las alcaldías ya el señor Jorge Rey debe dedicarse a otras cosas que no coja de teta el departamento de cundinamarca entonces a él se le dio el problema de la avenida de las palmas en la gobernación de él fue que se otorgó esa licitación con la señora la puesta era Nancy Balbuena y es la hora que pagaron las pólizas y no ha respondido la gobernación por esa hora entonces cada vez que la gente pase por la avenida de las palmas que se acuerde que el señor Jorge Rey cero votos que ya no es avenida de las palmas es la avenida de los huecos si la avenida de las trochas pero eso ahí sacan caricatura donde la gente echan los carros al hombro para pasar la avenida vemos gran variedad ahí al pie de la bomba de tanqueo como como que como la gente si forma un gran trancon por lo mismo de ese hueco no ya no es hueco esto es una trocha ni la hiju de madre que dejó este hombre y cada día se va se va degradando más entonces vemos como se forman estos trancones por culpa de los huecos que dejaron básicamente esa labor la dejaron ahí quieta y está perjudicando a mucha gente porque de gran variedad se desplaza por la avenida de las palmas y que ya no es avenida de las palmas es avenida de los huecos así como lo llevo diciendo yo desde hace tiempo y desde que yo tenía moto lo he dicho eso es una avenida de huecos porque es lo único que tiene lleno y que hemos visto también que se lleva gran variedad de accidentes y que hay carros que se dañan porque por lo menos a la parte de subida en uno de los reductores de velocidad a la parte de bajar hay un hueco que ya básicamente se abrió más y hay gente que se le ha dañado la llanta por el simple hecho de coger ese hueco si es que aquí cuando hayan demandas contra el municipio yo no sé si aquí al señor Julián Duarte o al señor al señores alcaldes que han estado les han hecho rey de repetición frente a las demandas que de pronto haya perdido el municipio eso es algo que el consejo de los señores bebedores perdón bebedores deberían ponerle cuidado en Fusagasugá yo sigo que aquí debería la Junta organizar una veeduría para vigilar la policía y vigilar la contratación ¿sí? y vigilar la politiquería porque es que realmente nosotros estamos en manos de una maná de vividores acá que realmente quieren es venir y sacar los votos de la ciudadanía cuando durante la pandemia prácticamente no se acordaron de que existían ciudadanos con hambre bueno de todas maneras nosotros analizando el tema también vamos a mirar qué ha hecho los señores concejales frente al problema del deterioro de las cebras que pintaron a lo largo y ancho del municipio de Fusagasugá más exactamente vamos a dar un ejemplo de una de ellas aquí en la avenida Las Palmas que ya están borradas ¿sí? ¿qué clase de pintura? yo vi cuando estuvieron nuevamente como restableciendo el color de las cebras de la pintura imagínense pintando encima del mugre de las mismas que habían sin niquiera desinfectar el terreno entonces sí es bueno que los señores veedores que se rasgan las vestiduras los señores ediles los señores concejales no de la coalición porque se agachan la cabeza pero sí hacer un llamado al honorable concejal Jorge Armando Rodríguez que es el presidente para ver cómo piden respuestas de la contratación de quienes hicieron los señal ¿cómo llaman? los señalamientos la cuestión de que pintaron las cebras en Fusagasugá ¿sí? las señalizaciones en el piso con las cebras que ya están totalmente deterioradas ¿cuánto pagaron? ¿a quién contrataron? ¿a quién están contratando en el CERFUSA para las obras de acueducto y alcantarillado? ¿a quién está contratando el señor de infraestructura que no sabemos ni dónde lo sacó el señor las diferentes obras de infraestructura en Fusagasugá hola señores veedores despiértese despiértese porque andan dormidos andan dormidos en hacer fiscalización en Fusagasugá porque desafortunadamente o afortunadamente se ha acabado la Contraloría Municipal porque como todo eso se ocurre es una vagamundería también le hacemos un llamado al señor personero a ver si le mete la uña a todo este problema la contratación de la oficina de movilidad con el problema de las señalizaciones en las vías el asunto de las cebras bueno los errores de velocidad sí los veo que los dejaron bien puestos y son oportunos aquí hay muchos sitios impulsados que se deberían colocar los errores de velocidad y vamos a tocar otro tema las payasadas que hacen los señores impulsadores viales de la oficina de movilidad frente a la iglesia nuestra señora de Belén donde deben levantar ese obstáculo que hay ahí para transitar la carrera sexta dicen que es vía peatonal pero la misma policía monta esos buses elefantes que tienen sobre los adoquines los colocan frente a la iglesia los señores de las funerarias montan por los adoquines partiendo y dañando los adoquines y colocan frente a la iglesia los carros si esto es peatonal no se puede subir un solo carro ahí no puede haber un solo carro nadie les hace caso porque no hay autoridad donde no hay autoridad nadie hace caso cada quien cada quien hace lo que se le da la gana y es lo que está pasando en Fusacastugá no hay autoridad policial no hay autoridad de policía de tránsito no hay autoridad de ninguna clase entonces cada quien hace lo que se le da la gana dicen que cuando cuando el gato no está los ratones hacen fiesta ¿cierto? es el dicho que cuando el gato no está los ratones en fiesta y Fusacastugá está grave debemos resaltar nosotros que el señor Ortú ha venido haciendo presencia donde hace un llamado a la ciudadanía para comunicarles la noticia que es nacional de que ya se puede dejar de usar tampoco en campos abiertos sitios abiertos pues ahí lo vimos muy pendiente de eso hay que destacar el trabajo del alcalde de Fusacastugá frente a la vacunación ¿sí? porque Fusacastugá pese a todo es uno de los municipios donde yo creo que aquí en Fusacastugá ya tienen como un 70 o un 60% de vacunadas las personas ¿sí? ha estado muy pendiente hemos visto a Lufani López persona que ha ejercido una Secretaría de Educación pues para mí a cabalidad y muy pendiente de los colegios de las escuelas pese a que he tenido desafortunados eventos familiares muy lamentables de fallecimiento de un hermano el papá ella ha sido una persona que ha estado muy pendiente frente al manejo de las diferentes ¿cómo llaman? unidades educativas entonces ella ha estado muy pendiente de esto y preocupada porque al menos las escuelas tengan los buenos servicios públicos ¿sí? Lufani López ¿no? realmente pues a mí dentro de los funcionarios bueno me parece ella me parece muy buena funcionaria también que no es acá es que tampoco es malo en la administración todo está por ejemplo Adriana Pabón del Fondo Solidaria una persona 100% pendiente de la necesidad de los funcionarios a ellos se les debe que no aguantó hambre la mayoría de los ciudadanos durante la pandemia estuvieron pendientes la administración de Fusagastugá en cabeza y Adriana Pabón le llevaron el pan de cada día a cada ciudadano en el momento de la pandemia eso debemos resaltarlo y tenemos también que entender que Jairo Hortúa entró en un momento de crisis un año perdido no por culpa de él sino por la pandemia que prácticamente antes el municipio ha logrado nuevamente reactivarse ¿sí? no es malo todo vemos nosotros que realmente pues el alcalde está muy pendiente de la situación del funcionario frente a la vacunación frente a la retiración económica tampoco es una alcalde tirano ¿sí? muy flexible en muchas cosas ¿sí? porque realmente debe hacer que la policía trabaje ¿sí? tiene un buen secretario de gobierno tiene un buen gerente de Encerfusa a ver si purgan a Encerfusa de los inspectores de aseo que no sirven para nada ahí vemos los containers llenos de basura el reguero de basura por todo lado no sabemos este señor Andrés Hernández que lo tenía el supervisor de aseo del barrido y no sabemos quién vigila las acciones del señor Andrés Andrés Hernández y del señor Nelson Mayor ¿a quién vigila? allí no la gerencia de Encerfusa no es un felicitadero la gerencia de Encerfusa es un ente que debe exigir y exigir y exigir ¿sí? a estos individuos estos elementos muchas veces que trabajen en el ahí está señor Barbosa que está encargado de Alberto Barbosa encargado al parecer del asunto de destapar los desagües las alcantarillas y estos se ven totalmente abrotados de barro en el centro de la ciudad no sabemos qué oficio hace este señor en el departamento de la Corte de Alcantarillado en Encerfusa si es que esa es la dependencia de él terrible el desgreño que hay en Encerfusa porque allá hace falta una purga que el mismo sindicato oficia a la CUT para poder así purgar y que la gerencia o la junta directiva pueda sacar un poco de al parecer de malos elementos que hay allí en la empresa aquellos que cobran horas extras no trabajan durante semana y si trabajan los puentes para abarrotar la empresa con función de horas extras que debería haber una vigilancia de carácter penal y fiscal sobre esto bueno ya llegando al tema y ya prácticamente nosotros ya estamos finalizando el noticiero de hoy será que el martes nosotros nos reunamos si Dios quiere lunes o martes estaremos nuevamente usted tiene más noticias que agregar ahí bueno Agustín acá entre esas noticias le traigo esta maravillosa noticia para el municipio de Chía se dice se inaugurarán nuevos paraderos para el acceso de transporte público en el municipio de Chía Cundinamarca porque vemos que eran poco los paraderos que se tenían para la gente se pudiera tener ahí su forma cerca para poder esperar el bus y que básicamente pasara cerca a la casa porque vemos que gran variedad de gente se estaba quejando por el hecho de que le tocaba ir a paraderos a lugares muy muy lejos entonces vemos que con estos nuevos paraderos va a dar va a dar un mejor un mejor rendimiento para la gente entre otras noticias de Chía se dice que se iniciaron los encuentros de proyectos ambientales escolares Dicho encuentro tiene el propósito de promover el cuidado del ecosistema y conocer potencialidades ambientales locales El evento articulado por la Secretaría de Medio Ambiente de Chía se llevó a cabo con actividades de conciencia y protección de recursos ambientales en instituciones educativas el turno fue para la IEO Fonqueta el Colegio Nacional Diversificado la Estela Matutina y la institución educativa Diosa Chea donde alrededor de 60 estudiantes participaron en actividades de sensibilización charlas educativas para este cuidado del medio ambiente y básicamente es bueno lo que están haciendo porque con el hecho de estar plantando o que les dé por plantar un árbol el día de mañana o en unos años se va a ver gratificada este sector porque los los árboles son los que da oxígeno a nosotros mismos entonces en vez de estar acabando con el ecosistema que se dé mejor esta forma de estar poniendo más plantas más árboles más de todo y vemos como Chea lo está logrando y que es una gran labor eficaz que se lleva bueno entre otras noticias para la alcaldía de Funza entregó más de 250 uniformes a los niños de los jardines municipales los cuales son gran variedad de padres que no tenían acceso no tenían el costo monetario para poder adquirir los uniformes de los niños entonces vemos como la la alcaldía le ayuda a estos padres y que les da gran variedad de uniformes o sea para los 250 jóvenes o 250 niños van incluidos los dos uniformes tanto de diario y educación física entonces esto va a ser muy bueno para hacer que los niños ya tengan su uniforme y los padres no tengan que estar en este caso de o se sientan apretados por el hecho de no tener este costo monetario entonces es grande las labores que vemos hacia el lado de funza tanto tanto funza facatativa y chía las grandes labores que han llevado haciendo últimamente porque vemos en facatativa como fue como están ejerciendo bien la policía su labor vemos que se dio una oxigenación al comando de policía y como lo dice la gran variedad de gente que vive allá se ve policía en todo lado y hace que se sientan protegidos entonces debería Fusagasugá tomar como ejemplo estos municipios para que así mismo o sea den todo porque Fusagasugá es un gran pueblo pero sigan este ejemplo para que así mismo se pueda dar a lucir este gran maravilloso pueblo que es Fusagasugá bueno entonces estamos por primera hoy con Dinamarca noticias breve corto y conciso más no cansa la gente nos veremos si Dios quiere el martes si Dios quiere el lunes pero lo más seguro es el martes que Dios permita que lo aseguro de la muerte entonces para que nos sigan acompañando gracias Juan Salguero por su compañía ok muchísimas gracias a usted y a la gente que nos escucha que tengan un maravilloso día gracias